CREACIÓN DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES En 1953, por medio del Decreto 259, el Gobierno Nacional realiza una reestructuración en la cual el Ministerio de Correos y Telegrafos pasa a ser el Ministerio de Comunicaciones, estableciendo su funcionamiento con base en los departamentos de correos, de telecomunicaciones y giros. En 1976, el Ministerio es objeto de otra modificación para atender las necesidades resultantes de los cambios producidos por las tecnologías aplicadas a las telecomunicaciones y se establece como sector dentro de la rama ejecutiva del poder público. En julio de 2009, fue sancionada la Ley 1341, pasando de llamarse Ministerio de Comunicaciones al actual Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Con esta ley, se enmarca el desarrollo del sector y se promueve el acceso y uso de las TIC a través de la masificación, el impulso a la libre competencia, el uso eficiente de la infraestructura y la búsqueda de la protección de los derechos de los usuarios. Algunas funciones del Ministerio de Tecnología son Diseñar, formular, adoptar y promover políticas, programas y proyectos del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Propender por la utilización de las TIC para mejorar la competitividad del país. Promover en coordinación con las entidades competentes, la regulación del trabajo virtual remunerado, como alternativa de empleo para las empresas y oportunidad de generación de ingresos a los ciudadanos de todos los estratos sociales. Promover el establecimiento de una cultura de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el país, a través de programas y proyectos que favorezcan la apropiación y masificación de las tecnologías, como instrumentos que facilitan el bienestar y el desarrollo personal y social. Gestionar la cooperación internacional en apoyo al desarrollo de las TIC en Colombia. Hoy, gracias al trabajo del Ministerio TIC, los ciudadanos, las empresas y el gobierno avanzan en el uso y apropiación de tecnologías que facilitan la vida de los colombianos y, sobre todo, reducen la pobreza. Este cambio es una realidad a través del PIB Digital, el Plan de Tecnología en Colombia, el cual busca que el país de un gran salto tecnológico, mediante la masificación en el uso de Internet y el desarrollo de un ecosistema digital nacional que articula cuatro componentes, aplicaciones, usuarios, infraestructura y servicios. Gracias por ver el video.